lugar, Espíritu Santo bienvenido, quiero que levantes tus manos, quiero que me ayudes a decir Espíritu Santo Espíritu Santo tú estás en este lugar, oh Espíritu Santo tú estás aquí Padre en el nombre de Jesús Señor Puedo sentir tu presencia en este lugar Padre Ahora declaramos Señor que este es tu lugar, que este es tu lugar Te has entronado aquí Padre y ahora podemos decir vamos levanta tu voz Levanta tu voz y empieza a decir Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo haz tu obra en mí, Espíritu Santo llena este lugar Espíritu Santo aquí estoy contigo, Espíritu Santo transformame y sin ti yo nada soy Hay tiempos que son difíciles, oh puedo sentir tu presencia Una vez más disfruta de la presencia, disfruta de Él Oh Espíritu Santo Hay algo quiero que entiendas y hoy vamos a hablar acerca de los últimos tiempos Pero sabes hay algo que la palabra dice en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar El amor de muchos se va a enfriar Pero hay algo que me encanta del final de los tiempos Sabes lo que dice Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 dice que al final de los tiempos El Espíritu bajará, el Espíritu se empoderará y tus hijos verán visiones Los jóvenes empezarán a profetizar, algo va a pasar en el final de los tiempos Y estamos en el final de los tiempos y hoy vamos a hablar acerca de qué va a pasar En estos últimos tiempos pero hay algo muy importante que quiero que sepas Y es que Jesús murió pero Jesús resucitó Jesús murió por ti, Jesús murió por todo lo que tú habías hecho malo Y ahora estás en la casa de Él diciéndole gracias Jesús Porque por tu vida yo soy salvo Por lo que tú hiciste en mí ahora estoy en este lugar Así que para terminar solamente quiero que le des gracias Dile gracias Jesús Quiero escucharte iglesia Dile gracias por todo lo que tú has hecho en mí Gracias por todo lo que tú has hecho por mí Porque el Evangelio consta en que Jesús murió Pero al tercer día resucitó Espíritu Santo Llena este lugar Padre gracias por todo lo que tú has hecho en mí ahora No puedo vivir sin tu presencia Padre gracias por este momento Gracias por este momento Yo bendigo a cada persona que está en este lugar Padre que no sea mi boca Si no seas tú hablando a través de mí Padre que recibamos Señor lo que tú quieres decir hoy Y todos decimos amén Puedes tomar tu asiento Vamos a hablar acerca de tiempos finales Tiempos peligrosos dice la Biblia Hay momentos en que los últimos días Son periodos de tiempo Que precede a la segunda venida De nuestro amado Jesús La pregunta es cuántos están enamorados de Jesús en este lugar Cuántos están enamorados del que te rescató de lodo Cuántos pueden decir gloria al Señor Porque Él me rescató De donde nadie me pudo rescatar Jesús vino y me rescató Y por eso estás en este lugar Porque Jesús te amó Porque Jesús murió por ti Pero hay un momento en la Biblia Que tenemos que estudiar el final de los tiempos El final de lo que va a pasar Quiero darte dos razones principales De lo que vamos a hablar hoy Para los que no me conocen Mi nombre es David Soy parte de liderazgo Y es un honor tenerte aquí con nosotros Pero quiero hablarte de la razón número uno Y es la Biblia dice mucho Sobre el fin de los tiempos La Biblia habla acerca del fin de los tiempos Pero Dios no quiere que desconozcamos Los tiempos que estamos viviendo Y los que vienen Dios quiere que tú sepas Qué va a pasar después Porque estamos en el presente Pero necesitamos saber Qué es lo que va a pasar después Vamos a la primera escritura Que dice segunda de Timoteo Capítulo 3 versículo 1 Está hablando Timoteo y dice Es bueno que sepas que en los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Va a haber tiempos muy difíciles Dice la Biblia Y cuáles son los tiempos difíciles Va a haber persecución Va a haber alguien va a estar en contra De ti por ser cristiano Y como lo vemos Escuchamos el otro día las noticias Y en China en el 2020 En el diciembre del 2020 Las autoridades chinas Entraron en una iglesia cristiana En una ciudad que se llama Chengdu Y arrestaron a más de 100 miembros Solamente porque estaban haciendo Lo que nosotros hacemos Imagínate que entre la policía Y nos arreste a todos ¿Y por qué me arrestas? Porque estás adorando a Jesús Esa es la mayor felicidad Que a mí me daría Que me llevaran a algún lado Por adorar a Jesús Por levantar mi voz Y proclamar que Jesús Es el que me salvó Pero son tiempos difíciles También en Nigeria Hay un grupo radical Que se llama Boko Haram Que son unos activistas de derecha Que son muy sanguinarios Y entraron a la zona agrícola Donde había de 70 a 80 personas Cristianas adorando Y literalmente agarraron los rifles Y los dispararon Estamos en tiempos difíciles Hermanos Estamos en tiempos Donde es un poco difícil Pero hay algo Que tenemos que entender Tenemos que asegurarnos Que nosotros y los demás Están preparados La pregunta es ¿Tú estás preparado Para la vida eterna? Uy un amén ¿Estás preparado Para la vida eterna? ¿O te estás preparando Para la vida eterna? Hay algo importante Y Pastor Marco Predicaba esto en la mañana Y dice A veces nosotros Agarramos un seguro de vida Y lo vamos pagando Y vamos asegurándonos Hasta el final Para que cuando yo me muera Mi familia tenga El dinero Para que ellos no puedan Ahora la pregunta es ¿Tú te estás asegurando Un puesto en el cielo? ¿Tú te estás asegurando Algo en la eternidad Para poder entrar? Son tiempos difíciles Dice la Biblia La mayoría de gente No sabe A dónde va O no están listas Para la segunda venida De Jesús Y el juicio La mayoría de personas Están consumidas Por este mundo El mundo Nos ha consumido Y es triste Yo me acuerdo Yo tengo 33 años Pero yo me acuerdo Cuando tenía Como 7, 8 años Yo comía tierra Jugaba Me tiraba No había celulares No había tablets En ese tiempo Solo había un Nokia Bien grande Y nosotros Nos divertíamos Con los compañeros Con los amigos Salíamos a correr Le tirábamos piedras A los perros Para que nos persiguieran Hacíamos de todo Pero en este tiempo Tú pregúntale A un niño De 7 años Cómo se puede pagar En Apple Pay Y lo vas a ver A veces Ni la mamá sabe Y él ya pagó Vi una noticia De un jovencito Bueno Un niño De 8 años Que le gastó En la tarjeta De la mamá 7 mil dólares En un jueguito De teléfono Imagínate Estamos en tiempos Difíciles Estamos en tiempos Donde el tiempo Corre muy rápido Pero quiero que me Acompañes a Lucas Capítulo 21 Del 34 al 35 Y dice Me encanta lo que dice El escritor Y dice Tengan cuidado Quiero que digas Conmigo Tengan cuidado No más fuerte Tengan cuidado Mira a tu vecino Al lado y dile Ten cuidado Mira al otro lado Y dile Ten cuidado No te lo dice David Te dice la Biblia Ten cuidado ¿Por qué? Vamos a leer Lo que dice Lucas Dice Tengan cuidado No dejen Que su corazón Se entorpezca Con parrandas Y borracheras No me mires mal Porque yo no te lo estoy diciendo Te lo está diciendo La Biblia La palabra de Dios Es Jesús Y Jesús Te está diciendo Tengan cuidado Tengan cuidado No dejen Que su corazón Fíjate No dice su mente No dice su pensamiento Dice tu corazón ¿Te has preguntado Alguna vez Por qué dice El corazón? La Biblia dice Que del corazón Mana la vida Del corazón Están las acciones Si tú quieres pecar Vas a hacerlo Desde el corazón Por eso El escritor El de Lucas Te está diciendo Tengan cuidado No dejen Que su corazón Se entorpezca Con parrandas Y borracheras Ni por las preocupaciones De esta vida Preocupaciones ¿Cuántos de aquí Están preocupados? No Ok otra vez ¿Cuántos de aquí Están preocupados? No se me hagan los santos Yo no estoy preocupado Yo aplico Filipenses 4, 6 No me angustio Por nada Oro por todo Todos tenemos Preocupaciones Todos no sabemos Que vamos a comer después Y tacos Pupuzas Pero hay una preocupación Pero la Biblia Te está diciendo No te preocupes Ni te afanes Por la vida Ten cuidado De lo que hay En tu corazón Porque eso es Lo que vas a hacer Una acción Si tú te preocupas Por algo Vas a actuar Desde la emoción ¿Correcto? ¿Cuántos han actuado Desde la emoción aquí? ¿Cuántos han dado Pasos por emoción? Y no nos ha ido Tan bien ¿verdad? Hay algo que me encanta Y Dios me reveló Esto y es No te muevas Por sentimiento No te muevas Por lo que veas Ni por lo que pienses Muévete obedeciendo Lo que Dios ya te dijo Muévete obedeciendo En la palabra Que Dios te dijo Porque la palabra Trae verdad Porque la palabra No te va a engañar Porque la palabra No te va a decir Nada más que hacer Solamente obedece Estamos en tiempos Difíciles Donde a lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Le dicen bueno Y tenemos que estar alerta Lucas te está diciendo Tengan cuidado Fíjate hasta está Con exclamación Los que estudiaron Gramática Los que estudiaron Para profesores Los que estudiaron Para hacer Algo acerca De las escrituras Cuando hay un signo De interrogación O un signo De exclamación No te está hablando No te está hablando Como tengan cuidado No te está diciendo Tengan cuidado Te está condicionando Te está diciendo Ten cuidado El que te está hablando Te está diciendo Ten cuidado Cuidado tu corazón Porque si tú No cuidas tu corazón Vas a entorpecerte Con este mundo Sabes hay una palabra En primera de Corintios Que dice El Dios de este mundo Es Satanás No lo digo yo Lo dice la Biblia El Dios de este mundo Es Satanás Y él La misión de Satanás Es nublarte la mente Para que no entiendas La verdad Y Lucas te está diciendo Ten cuidado Con este mundo Porque es de Satanás Cuida tu corazón No estés entorpeciendo Lo que Dios Quiere hacer Estamos en tiempos Difíciles Mira el que está A tu lado Y dile Estamos en tiempos Difíciles Estamos en tiempos Difíciles Ahora la pregunta es ¿Cuál es el evento Más significativo Que ha pasado En la historia De este mundo? ¿Qué es lo que ha pasado En este mundo Que ha sido tan significativo Que hasta ahora Lo recordamos? La respuesta es Jesús Jesús nació Ese es el evento Más importante Eso es lo que te tiene Que dar alegría Eso es lo que te tiene Que dar gozo Y es que Jesús En un momento Nació Él nació Y dice la Biblia Que esto es Tan importante Que fíjate Los historiadores Y todas las personas Han puesto AC Antes de Cristo Y DC Después de Cristo Es un evento Tan importante Que Jesús nace Que la condicionan Con antes de Cristo Y después de Cristo Antes del nacimiento El nacimiento De Jesús La Biblia Profetiza Que Él va a nacer Y esto me encanta ¿Cuántos de aquí Le gustan las profecías? Amén ¿Que quieren practicar Una profecía? No me miren así Pablo dice Que todos Pueden profetizar Saúl profetizó Cuando iba ¿Sabes qué? Dile a tu vecino Te profetizo Que me vas a invitar A comer Todo lo que desates Con tu boca Lo desatarás En el cielo Y todo lo que Haces con la boca Lo desatarás No me mires así Y dile ¿A dónde me vas A llevar a comer? Porque te estoy Profetizando Que hoy Me vas a llevar A comer Amén Dale un aplauso Al Padre Sonríe Sonríe Está bien Pero lo más Importante Amén Yo invito Y tú pagas Lo más importante De todo Es esto Antes de que Jesús ya naciera Ya estaba escrito Que Jesús Iba a nacer Y esto es La cosa Más reveladora Que puedes entender Si entiendes El libro De Jeremías Capítulo 1 Dice Antes de que Tú nacieras Del vientre De tu mamá Él ya te escogió En un lugar ¿En dónde? En la eternidad Y fíjate Lo que dice A Jeremías Capítulo 1 Dice Yo te escogí Yo te separé Yo te elegí Y yo te di De nombre Como profeta Fíjate Jesús bajó A la tierra Porque ya estaba Escrito en el libro Que Jesús iba a bajar A la tierra Pero quiero darte Algo interesante Sabes que el enemigo No sabe de ese libro Porque él no es Omipresente Él no es Omisiente Él no Él no está En todos lugares No dejes que el enemigo Te engañe Y te diga Que sabe tu futuro Él no sabe nada Tú sabes tu futuro Tú sabes tu presente Porque Jesús Te eligió Porque el Padre Te eligió En la eternidad Antes de que Él supiera Y antes de que tú Eligieras Él ya te eligió Eso pregúntate Pregúntate a ti mismo ¿Para qué me eligió Dios? ¿Para qué estoy aquí En los últimos tiempos? Los últimos tiempos Son difíciles Pero nosotros Nos tenemos que levantar En los últimos tiempos Como discípulos de Jesús Como reflejo de Jesús Sabes Génesis Capítulo 1 Dice Y Él Nos creó A imagen Y semejanza De Él Yo interactúo mucho Con ustedes Mira el que está A tu lado Y dile Te pareces A Dios Porque fuimos Creados A imagen Y semejanza Por aquí Andan medio Mirándose Medio raro Dios te creó Así Y sabes Lo que dice La Biblia Que Dios te dio Autoridad Y dominio Para que puedas Dominar En este mundo Dios te dio El dominio Y la autoridad Para dominar Este mundo Te dio La autoridad Los últimos tiempos Son difíciles Pero son difíciles Para el que no He entendido Cuál es el llamado Que tiene En Cristo Jesús No en tus manos No en lo que tienes Sino a través De Cristo Y en Cristo Dios no me creó Dios me formó En Él Si Él me formó Yo tengo Las cualidades Eternas Que Él tiene So pregúntate Que es lo que yo tengo Para poder actuar En este último tiempo Para que fui creado Este último tiempo Está difícil Pero yo tengo Una misión En este tiempo En este llamado Para que yo estoy aquí Sabes Hay más de 300 Profecías En el Antiguo Testamento Hablando acerca De que Jesús Iba a venir Más de 300 Profecías Una casi por día Se estaba profetizando De que Jesús Iba a venir Pero la que más me gusta Está en Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Y dice Muy bien El Señor mismo Les dará la señal Miren La Virgen Concebirá un niño Dará a luz A un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está Con nosotros Quiero que repitas Conmigo Dios está Con nosotros Dios está Con nosotros Sabes 700 años Antes Isaías Profetiza Que va a venir Un Salvador Que va a venir Un tal Emanuel Que va a estar Con nosotros 700 años Antes No te estoy diciendo Que ayer Lo profetizó Pasaron décadas Pero cuando La profecía Se suelta En la tierra En la eternidad Está sujeta A la voz De Dios La profecía Está sujeta A lo que Dios Quiere decir Isaías Es uno De los profetas Mesiánicos Más importantes De la Biblia Él profetiza Mucho Acerca De que viene Un Mesías De que viene Un Salvador Y aquí dice Que Emanuel Dios Con nosotros Sabes Que significa Eso Y me encanta Porque Jesús Dice Yo bajé De ser rico Para hacerme Pobre Para que tú Salgas de la pobreza A la riqueza Él baja De su trono Siendo el Rey Siendo Jesús El Hijo De Dios El que la palabra Estaba con Dios Y Dios Era con Él Juan capítulo 1 Te dice El verbo Era con Dios El verbo Era Dios Y Juan capítulo 1 Versículo 3 Dice Y la palabra Era Dios Y sabes lo que pasa Más abajo en el 7 Si sigues leyendo Dice Y la palabra Se hizo Hombre Y habitó Con nosotros Para un propósito Los últimos tiempos Están difíciles Pero Jesús Todavía sigue Salvando a gente Jesús sigue Haciendo milagros Jesús sigue Hablando a tu corazón No te desvíes Por este mundo Está difícil Este mundo Si quieres perderte Es súper fácil Perderte en este mundo Es súper fácil Está todo Al alcance De la mano Pero nosotros Tenemos que ir A contracorriente Nosotros tenemos Que subir Como los salmones Si saben Saben lo que son Los salmones Verdad Es el único Uno de los únicos Pescados Que en vez de ir Con la corriente Va en contra De la corriente Si el río baja El salmón Sube Y sabes Cuál es la misión Del salmón Subir hasta el final Solamente para depositar Sus huevos Y después morir Porque está tan cansado Por eso Pablo dice Prosigue en tu meta Prosigue Que nada te frene Hasta alcanzar La gloriosa meta Que Cristo tiene Para ti Porque aquí es muy difícil Este mundo Pero tú tienes que seguir Tú tienes que levantarte Tú tienes que decir No Satanás No hasta aquí Me derribaste No hasta aquí Porque ahora yo me levanto En el nombre de Jehová De los ejércitos Y me vas a escuchar Y te voy a decir Que te alejes De mi familia De mis hijos ¿Cuántos de aquí Tienen familia Que no es cristiana? Levanten su mano Levanten su mano Estamos en tiempos Difíciles Pero deja tu mano arriba Quiero que declares Esto conmigo Yo y mi casa No más fuerte Yo y mi casa Serviremos a Jehová En estos tiempos Difíciles Satanás no tiene Autoridad Y ahora te ordeno Que te alejes De mi familia Porque ahora Jehová se levanta Ahora Jehová Toma control Ahora Jehová Hace todo Para mí Y para mi familia Dale un fuerte Aplauso al Padre Puedo sentir La presencia Del Padre En este lugar Puedo sentir Que quiero saltar Correr Yo soy muy eléctrico Si me ves moviéndome Es que no aguanto La presencia Porque la Biblia Dice que donde Dos o tres Habiten en su nombre Él está en medio Donde dos o tres Habiten en su nombre Él se entró En este lugar Y al Padre Le creamos Una habitación En este lugar Y le decimos Padre Entrónate Sabes que caiga Mi ego Que caiga mi luz Yo no quiero brillar Quiero que tú brilles Quiero que tú Te enciendas Enciende esa luz En mi vida Enciéndelo Que te queme Por dentro Sabes hace tres semanas Entré al hospital Con un problema Al corazón Raro Me había dado Como un ataque Al corazón Un derrame cerebral Rarísimo Y ahora entiendo Por qué Porque él sabe El propósito Que yo tengo En este lugar Pero si yo No le callo la boca Y le digo Cállate ya Aléjate de mí Son tiempos Difíciles Pero más Que vencedor Soy en Cristo Jesús Porque él ya murió Por mí Porque él ya Derramó su sangre Por mí Y ahora estoy En este lugar No por mis fuerzas Sino por las de Cristo Que él murió En la cruz Hay un ejemplo Tan grande Como Jesús Exactamente Fue profetizado Fíjate lo que dice Mateo capítulo 1 Versículo 18 Acompáñame a Mateo 1 18 Por favor Y dice así Así nació Jesús El Mesías Su madre María Estaba Comprometida Para casarse Con José Pero antes De que se Celebrara El matrimonio Mientras Ella todavía Era una virgen Ella quedó Embarazada Por el poder Del Espíritu Santo Y quiero Profetizarte Algo en esta hora Vas a empezar A llenarte Del poder Del Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Porque si una mujer De carne y hueso Fue llena Del Espíritu Santo Y tuvo a Jesús Yo soy una persona De carne y hueso Y yo le digo Al Espíritu Santo Lléname Lléname en este tiempo Porque este tiempo Se está enfriando Este tiempo Está difícil Pero si el poder Del Espíritu Santo Te llena Vas a poder parir Cosas Vas a poder A dar cosas A luz Cosas nuevas En este mundo El mundo está hablando De que Jesús Ya no hace milagros El mundo está hablando Que para qué vas A la iglesia El mundo te está diciendo Para qué te congregas No seas un aleluya No seas un amén Pero Él no sabe De dónde Jesús Me sacó Él no sabe De dónde Jesús Me libró Por eso Por eso es difícil Este tiempo Pero tenemos Que ser personas Llenas Del poder Del Espíritu Santo Quiero que mires A que está a tu lado Y dile Llénate del poder Llénate del poder Profetízale a Él Y dile Sé lleno del poder Del Espíritu Santo Porque son momentos Difíciles Que necesitamos Estar conectados Con el grande ¿Cuántos dicen amén? Hay algo tan importante Y esto me encanta La religión musulmana Y no voy a hablar mal De ellos Nunca lo haríamos Pero la religión Musulmana En uno de sus libros Quédate atento A esto En uno de sus libros Exactamente En el libro De Suram El capítulo 3 Versículo 47 Dice Que iba a venir Una persona Anunciando por un ángel Que iba a nacer De una Virgen María En el Corán Esto es lo más loco Que vas a escuchar hoy Otra religión profetiza Que Jesús va a nacer Otra religión profetiza Que Jesús va a ser El Mesías Sabes hay algo tan importante Todavía están buscando Los restos de Mahoma Todavía están buscando Los restos de Buda Todavía están buscando Los restos de los sacerdotes En el norte de Corea Todavía están buscando La tumba Pero yo conozco a alguien Que salió de la tumba Y que ya no hay huesos En la tumba Yo conozco a alguien Que se llama Jesús Que salió Que bajó a este mundo Que resucitó Y ahora habita en nosotros Es el único Que te puede salvar Tienes que tomar acción Los últimos días Muchos se enfriarán Muchos pecarán Muchos se alejarán Pero Jesús Es el único Que tiene el camino La verdad Y la vida Jesús es el único Que te puede salvar Si no conoces a Jesús Si hoy estás en este lugar Viendo como un loco Te está hablando Este loco Fue levantado De un hospital Tenía 75% De parálisis Con un derrame Ceral en 2017 El enemigo me dijo Tu tiempo se acabó Y sabes lo que hice Me reí de él Porque le dije Mi tiempo se acabó Pero el tiempo De él empieza Porque ahora yo me levanto En la sobrenaturalidad De él Y ahora yo me levanto Creyendo en él Sabes los doctores Me decían 2017 tú nunca vas A poder caminar Otra vez Tú vas a ser Un vegetal Pero Esa es la voz De Satanás Queriendo matar Tu ministerio Tu llamado ¿Qué es lo que Satanás Te está diciendo En el oído? ¿Qué es lo que Satanás Te está diciendo? Porque estamos En los últimos tiempos Donde Satanás Va a venir A confundirte Va a venir A hablarte Al oído Va a decir ¿Para qué? Si ya, ya Ya hiciste Tantas cosas malas Ya, ya la regaste Tanto ¿Para qué? Pero hoy te profetizo Que hoy te vas A levantar No por tus fuerzas Sino en las fuerzas De él Que te levanta De la fosa cenagosa Del que te sacó De la muerte Y ahora puedes decirle Ahora estoy aquí En nombre De Jehová De los ejércitos Sabes David Le dijo a Goliat Tú vienes a mí Con arma Con espada Con jabalina Con cosas de la tierra Tú vienes con cosas Hechas por mano de hombre Tú vienes contra mí Con cosas que el hombre creó Pero sabes con que yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Y David dice Y yo Él profetizó la victoria Sabes que David Ganó la victoria No cuando estaba parado Sino cuando iba a la batalla Porque él profetiza Y dice Y hoy Jehová de los ejércitos Te vencerá Y yo Cortaré tu cabeza Y le daré La comida A las aves Él profetiza Su victoria Tiempos difíciles Como los que estamos Viviendo ahora Tiempos difíciles Pero quiero que hagas Algo Quiero que profetices A la situación Que está pasando ahora Profetiza Y dile ahora Declaro que el opuesto Viene Ahora declaro Y profetizo Que todo lo que quería Venir a tumbarme Yo lo hago En el nombre De Jehová De los ejércitos Porque yo soy Más que vencedor Cuántos dicen Un amén Puedo sentir La presencia Del Padre Yo no sé Si lo puedes sentir Pero Dios Quiere hacer algo Y contigo Hoy Dios Quiere hacer algo Hay personas En este lugar Que ya no puede Ni llorar En las noches Hay personas En este lugar Que tienen enfermedades Hay personas En este lugar Que han estado Mucho tiempo Pero hoy El Señor Te dice Levántate Porque hoy Yo te voy A dar la victoria Aunque sean Difíciles Los tiempos Yo me levanto En ti Yo me levanto Contigo La Biblia Profetiza La segunda Venida De Jesucristo Y esta Esta imagen Me encanta Porque está Escrita en Hechos Capítulo 1 La voy a Parafrasear Porque es muy Larga Pero me encanta Esto Y dice Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Después De esto Fue Jesús Levantado En una nube Vamos a hacer Un ejemplo Tú te imaginas Que Jesús Diga Y recibiréis Poder Cuando el Espíritu Santo Venga Sobre ustedes Y se levante Para el cielo Tú te imaginas Esa escena Con los discípulos La Biblia Dice que Él dijo Eso Y después Una nube Lo tomó Y se fue Para el cielo Yo me Quedaría Wow Jesús Estaba en la Tierra Y de repente Dice Ahora el Espíritu Santo va a venir Sobre ustedes Les voy a empoderar Y ustedes Van a poder Hacer muchas Cosas Y de repente La mejor Salida Triunfal De Jesús Se pone A volar Para el cielo Yo no me Imagín Es algo Loco Por eso Hechos Capítulo 1 Versículo 11 Dice Vienen Dos seres Vestidos De blanco Ángeles Y les dicen Hombres De Galilea ¿Por qué Están parados Ahí mirando Al cielo? ¿Por qué Están mirando Al cielo? Jesús Fue tomado Entre ustedes Y llevado Al cielo Pero un día Volverá Del cielo De la misma Manera que Lo vieron Irse Les está Prometiendo Que Jesús Viene Les está Prometiendo Que Él va A volver Juan Capítulo 24 Perdón Juan 14 Del 2 Al 3 Dice Jesús Mismo Prometió Que Él Va a Volver Por todos Los creyentes Y para Traer Juicio No te Quedes Fuera De lo que Dios Quiere hacer Con Nosotros Sabes Hay algo Tan Importante Te voy a Contar una Historia Muy rápida Cuántos Conocen La historia De Moisés Amén Moisés Fue Una persona Que liberó Al pueblo De Israel Correcto Pero sabes Lo que pasa En un momento Moisés El faraón Está cansado De una plaga La peor Plaga Que Él Tuvo Yo creo Que no fue La del hijo Si no fue La de las ranas Y te voy a Explicar Por qué La plaga De las ranas Era tan Asquerosa Perdón La palabra Que faraón En pocas veces Manda llamar A Moisés Moisés Siempre se Presenta Delante De faraón Pero en un Momento Faraón Está tan Cansado De las ranas Y tú Te imaginas Ranas Por todos Lados No 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 Cuatro Ranitas Ranas En todos Lados En tu pelo En tu Cuerpo Cuando vas Al baño Cuando Caminas Cuando Ranas Por todo Lado Veías Verde El olor Cuántos Han ido A un lago Que hay Ranas Huele Un poco Bien Verdad Huele un poquito Raro Es un poquito Funny El olor Ahora imagínate Toda La ciudad De Egipto El país Entero Lleno De la Plaga De ranas Todo Lleno De ranas Todo Faraón Se cansa Y manda Llamar A Moisés Y le dice Moisés Estoy Cansado De estas Ranas Dile A tu Dios Que quite Las ranas De este Lugar Y Moisés Le dice Claro que Si Faraón Cuando Quieres Que quite Las ranas Y la Pregunta Es para Todos Ustedes Cuántos Cuántos Le dijeran Hoy Ahorita Ya no Quiero Ranas Mandas A llamar A alguien La respuesta Normal es Ahorita Quítamelos Ya Haz así Y que Desaparezca Sabes Lo que Dijo Faraón Mañana Durmió Una noche Más Abrazado Una rana Sabes Cambia La historia Para ti Si le estás Pidiendo Dejar Algo A Dios No le Digas Dios Quítame Esto Pero Mañana Déjame Pecar Una vez Más Déjame Hacer La cosa Mal Una vez Más No Dile Ahorita Quítamelo Ya no Quiero Son Tiempos Difíciles No Esperes Llegar Al tiempo Donde Te vas A arrepentir Y sea Muy Tarde Tienes Que Dejarlo Ir La Biblia Dice Que Él Va Venir Como Ladrón En La Noche Él No Tiene Mira Mijo En Junio 19 Voy A Llegar Vete Arreglándote Para que Te pueda Llevar Al cielo No La Biblia Dice Que Él Va Venir Como Un Ladrón En La Noche Él Va Llegar Sin A Visar Y Estamos Dispuestos A Cambiar Cuántos Quieren Cambiar Hoy Aquí Cuántos Le Van A decir Cristo Cámbiame Cámbiame Mi Manera De pensar Cámbiame Mi Manera No juegues Con tu Salvación Y si No sabes Lo que Es una Salvación Te la Vamos A Presentar Ahora Porque Dios Quiera Rescatar A Todos Sus Creyentes Y Llevarlos Al cielo Y Disfrutar Amén Amén Más Fuerte Amén Ok Cuando Nos veamos En el cielo Vamos A hacer Una Gran Carne Asada Vamos A estar Todos Comiendo Ahí Arriba En el cielo No Te Quedes En La Tierra Vente Con Nosotros Sube Conoce A Jesús Acepta A Jesús Aquí Dentro Que Te Transforme Que Él Cambie Son Tiempos Difíciles Y Vamos A hablar Muy Rápido Hay Tribulaciones Hay Rapto Pero Hay Muchas Cosas Que Van A Venir Y No Tenemos El Tiempo Para Hablar Pero Quiero Decirte Algo Van A Venir Juicios Sobre La Tierra Juicios Uno De Vamos Entrar En Todo Esto Porque Es Muy Largo Pero Fíjate Hay Un Sello Que A mí Me Da Terror La Biblia Dicen Apocalipsis Capítulo 6 Del 7 Al 8 Cuando El Cordero Rompió El Cuarto Sello Dí Conmigo El Cuarto Sello En El Cuarto Sello Algo Pasa Oí Que El Cuarto Ser Viviente Decía Ven Levant Y Levanté La Caballo De Color Verde Pálido El Ginete Se Llamaba Muerte Fíjate El Ginete Se Llamaba Muerte Y Su Compañera Se Llamaba Tumba Que Siniestro A Estos Dos Se Les Dio Autoridad Sobre La Cuarta Parte De La Tierra Para Matar Con Espada Con Hambre Con Enfermedad Y Con Animales Salvajes Yo no te estoy contando una película de terror Te estoy leyendo la parte de Apocalipsis Te está diciendo Sabes qué pasaría si hoy llegue ese sello Aquí lo tenía apuntado Aproximadamente dos mil millones de personas morirían hoy La cuarta parte de esta tierra Por eso te digo son tiempos difíciles Son tiempos difíciles la segunda venida de Cristo está cerca Está cerca Por eso ayunamos para que Cristo venga Por eso yo ayuno porque Jesús va a venir en gloria Sabes Jesús vino como carne pero la segunda venida va a venir en un cuerpo celestial Renacido con poder con poder con autoridad va a venir a este lugar y me va a decir buen trabajo hijo Buen trabajo hija lo has hecho y ahora vamos a disfrutar de las bodas del cordero y ahora vamos al cielo Porque la recompensa está ganada No te enfoques en las cosas de este mundo porque son temporales Para terminar Hay mucho acerca de la segunda venida Hay mucho acerca del milenio Hay mucho acerca del gran juicio del trono blanco Pero hay algo que quiero compartirte que a mí me emociona La Biblia dice que todo lo que tú haces está escrito en un libro Todo Esto que estoy hablando ya estaba escrito en la eternidad que hoy te iba a hablar Tu resultado de hoy ya estaba escrito Pero Dios nos dio libre acceso libre decisión en tomar o en no tomar Y hoy te quiero invitar a que medites en que Jesús es la única salida Jesús es lo único que tienes para que te levantes Estás cansado ya de esa vida Estás cansado de la depresión Estás cansado de luchar Estás cansado de la pobreza Estás cansado de la miseria Estás cansado de muchas cosas Te quiero presentar a alguien Jesús es la salida Jesús es el que te puede ayudar Jesús es el que te puede librar Jesús es el que puede hacer todo Voy a invitar al equipo de adoración que venga Y para cerrar Dice la Biblia Que va a haber cielos nuevos Y tierra nueva Cielos nuevos y tierra nueva Y eso es lo que me encanta Génesis capítulo 1 dice Y Dios creó el cielo y la tierra Dios no creó la tierra y el cielo Me gusta los órdenes que el escritor habla Me gusta el orden que el Espíritu Santo hace Me gusta el orden de lo que Él hace ¿Sabes por qué? Génesis capítulo 1 está enfocado en que Él dice Y Dios creó los cielos y la tierra El Creador enfoca más a la eternidad Que a lo temporal El Creador dice los cielos son más importantes Que la tierra La Biblia dice que todo bajo el sol es vanidad Todo bajo la tierra es temporal Todo lo que tienes es temporal Pero ahora Pero ahora yo quiero presentarte Algo que es eterno Algo que Dios quiere hacer ¿Sabes? Y puedo sentir la presencia de Dios Puedo sentir que la presencia llegó a este lugar Y yo declaro y profetizo sobre tu vida Que aunque haya tiempos difíciles Que aunque haya tiempos malos Que aunque haya tiempos Que yo no sé qué hacer La salida se llama Jesús La salida se llama Jesús Él es el que te puede ayudar en estos tiempos Quiero que te pongas de pie Y quiero animarte Son tiempos donde el enemigo está ganando ventaja Son tiempos donde el enemigo está hablando a tu mente Son tiempos donde el enemigo te está diciendo cosas en el oído Son tiempos donde la enfermedad está golpeando en tu vida Son tiempos donde las finanzas están golpeando Son tiempos difíciles A lo mejor ya no puedes A lo mejor ya no sabes Estos tiempos se están acabando No desaproveches la oportunidad No desaproveches la oportunidad Quiero que cierres los ojos conmigo El Espíritu Santo se está moviendo Déjale que Él se mueva Déjale que Él se mueva Déjale que Él se mueva Quiero que por un minuto o dos minutos Hables con Él Habla con Él Habla, habla con Él Habla y empieza a decirle Papá estoy cansado de esto Papá ya no puedo más con esto Papá ya no puedo Porque esto es temporal Pero me está agotando mi vida Esto ya no puede más Quiero pedir por mi hijo que no esté en este lugar Quiero pedir por mi esposo, por mi esposa Son tiempos difíciles Pero Padre Ahora yo quiero aceptarte Oh Espíritu Santo Oh Padre, Padre Oh Padre Oh Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo Estamos terminando te lo prometo Pero quiero que entiendas algo En la peor situación En la peor situación En la peor crisis En la peor postura Dios siempre llega Porque lo imposible Es posible para Dios Porque lo imposible Es posible para Dios Y ahora no tienes fuerzas A lo mejor Ahora ya no hay momentos de respirar Sabes La situación es difícil La situación está difícil Pero Abraham Abraham iba a sacrificar a su hijo Y el hijo le dice a Abraham Papá Tenemos todo Papá Hay todo Hemos creado todo Pero solamente nos falta el cordero Y sabes lo que dice Abraham No importa la situación Yo iré a adorar Y después Dios proveerá Yo adoraré Y el Padre proveerá Así que te invito Que levantes tus manos Con todas tus fuerzas Quiero que levantes El canto más fuerte que puedas Diciéndole No importa la situación Tú eres Dios Tú me vas a bendecir Tú me vas a ayudar Y decimos Y no me voy Hasta que suceda Hasta que suceda Levantamos Canta Canta en este momento Canta y dile Y no me voy No importa lo que pase No importa lo que suceda Tu gloria Si en este lugar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Vamos a hacer algo Sal de tu sitio Ven para aquí Quiero, quiero, quiero orar contigo Quiero que salgas de tu sitio Y adoremos juntos aquí Olvídate del protocolo Olvídate de quien te vea Es el momento de salir Ven aquí enfrente con nosotros Ven y vamos a adorar Déjamos orar por ti Sal de tu sitio Si hay cargas Si hay cosas Yo quiero Que empieces a salir de tu sitio Y le empieces a decir Papá aquí estoy Vamos sal de tu sitio Quiero que vengas y adoremos Algo Dios va a hacer hoy aquí Si tienes una necesidad Sal a este lugar Y vamos a cantar Y vamos a decir Y vamos a levantar nuestra voz Oh, Ramá, Catala, Mamá, Mamá Oh, Rícata ya soy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Si tu presencia Conmigo no va Ven aquí enfrente Vamos a hablar Pásase en lleno Oh, Espíritu Santo Vamos decimos Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Puedo sentir Puedo sentir Hay personas Que no pueden dormir en la noche Hay personas Que están con insomnio Puedo sentir un dolor En mi espalda Alguien tiene algo Sal de tu sitio Hoy Dios te va a sanar Hay circunstancias Quiero que salgas Hay personas Con dolor en sus rodillas Hay personas Con la presión alta Hay personas Con anemia Sal Hoy Dios te va a sanar Hoy Dios va a ser Hay personas Que escuchan voces Hay personas Que están deseando Sal de tu sitio El Espíritu Santo Se metió El Espíritu Santo Se hizo Y le damos el lugar A Él Espíritu Santo Ya en este lugar Hay personas Con problemas Familiares Hay personas Que están con problemas En su matrimonio Sal de tu sitio No tengas vergüenza Es el momento Para que Jesús Haga algo Es el momento Puedo sentir Que hay personas Que tienen problemas De estómago No pueden A digerir bien La comida Sal de tu sitio Ven a este lugar Y mientras cantamos Declaramos Que el Espíritu de Sanidad Está en este lugar Porque Cristo Se metió aquí Porque Cristo Se metió Y decimos Si tu presencia Si tu presencia No me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y en este lugar Tú estás aquí Y no me voy Necesitamos 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 Hay personas Que necesitan Oración Hasta que tu gloria Y en este lugar Si tu presencia No me voy Yo estoy en este lugar No quiero llegar Yo no voy Si tu presencia No me voy Yo no voy Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar Yo no voy Más Espíritu Santo Más Espíritu Santo Que tu presencia No me voy Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar Yo no voy A llenar Si tu presencia No me voy Yo no voy Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No me voy No te quedes La gloria Llegó a este lugar La gloria Se está empoderando Y ahora Se liberta Y ahora Sanidades Ocurren Cuando el nombre De Cristo Cuando el nombre De Jesús Llega a un lugar Todo cambia Todo se transforma Estamos terminando Estamos terminando Pero el poder El poder Que levantó A Jesús De los muertos Está en este lugar No voy A llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy A llegar Si tu presencia Conmigo no va Ahora quiero hacer Una invitación Mientras estamos orando Si no has conocido A Jesús Si no sabes Quien es Jesús Si no sabes Quien es el Rey De Reyes Quien es el Señor De señores Quiero que levantes Tus manos Cuando yo cuente Tres Si quieres aceptar A Cristo Jesús Como tu Salvador Si quieres aceptar A Cristo Jesús Como el dueño De tu vida Cuando yo cuente Tres Quiero que levantes Tus manos Y nos des el privilegio De orar por ti Uno No No tengas miedo Jesús tiene algo Para ti Dos El Dios Todopoderoso Está mirando Desde la eternidad Uno Dos Tres Levanta tu mano Si quieres ser salvo En este momento Oh Espíritu Santo Ve una mano levantada Espíritu Santo Las personas Que han levantado Tu mano Que vengan en frente Pasa adelante Estamos terminando Y no me voy Hasta que se cera Hasta que tu logra Y hunde mi interior Dios Dios te bendiga Dios te guarde El siguiente domingo Nos vemos Si quieres oración El altar está abierto Pero aquí damos Por concluido El servicio Pero quiero invitarte Que si necesitas oración Dame el privilegio De orar por ti Ven aquí en frente Pero estamos despedidos Bendigo tu familia Bendigo tu carro Pero nosotros vamos A seguir adorando Porque el altar Está abierto La comida Está afuera Lista Si quieres sal Y estamos listos Pero yo me voy A quedar en la casa Adorando David dijo Yo quiero quedarme aquí En tu presencia Y una vez más Decimos Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Muévete Oh rabacatana Vaya sacata Y no me voy Sobre este lugar Sobre este lugar Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video